¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena Lopla! ¡Buena Lopla! ¡Bueno Lopla! ¡Bueno Lopla! ¡Bueno Lopla! ¡Bueno Lopla! AQUÍ, QUÉ PASAR, PORQUE TENÍA A VOLAR. QUÉ PASAR AQUÍ, QUÉ PASAR AQUÍ, QUÉ PASAR AQUÍ, QUÉ PASAR QUE ESTÁS JUGANDO BOLICHE CON NOSOTROS. QUIERO APROVECHAR LA APORTUNAD DE ARADO EL APOYO QUE ME HA DADO EN LAS ÍLTIMAS LUCAS, LÁSTIMA QUE LA GUERA SE TE RAJÓ, FUE LA QUE NO ACEPÓ EL RETO, TÚ ESTABAS PUESTA, YO LO SÉ, PERO NI MÓMO HAYO OTRA OPERUNIDAD. QUÉ LO QUE HABÍA, AQUÍ. CLARO QUE SÍ, YO ESTABA DISPUESTA A TODO, ES UNA LÁSTIMA QUE SE HAYA RAJADO. AH PERO DEJAME DECIRTE QUE ELA ME DIJO NACA PUES MÁS NACA ES ELLA, PORQUE QUE SE ACUERDE QUE TRABAJABA EN LA TORTILERÍA DE MI TÍO. ESTA FUE OXIGENADA. ES MÁS, POR ESO LE ECHARON A LA CALLE. POR RATERA, PORQUE SE ROBABA LOS CAMBIOS. ¿Pero no te enojes a Emilio Charles, tú eres Emilio Carlos, y pues nosotros nos tendremos que quedar pelando los dientes. ¡No te enojes a Emilio Charles! Tú eres Emilio Carlos, y no te enojes a Emilio Carlos, y no te enojes a Emilio Carlos, y no te enojes a Emilio Carlos. La verdad... Un luchador que ha conservado su cabellera por mucho tiempo, Que hoy viene a exponerla, pero seguro de sí mismo Dueño y señor de la victoria, así es, Emilio Charles Jr. Viene a darle unas flores, uno de los sensacionales guapos Él es Scorpio Jr. que funge como su second El regalo es para su prometida Para la dama que está dispuesta también a jugarse su cabellera con otra dama El mitológico Tapatío ha hecho una campaña Entre los grandes Su popularidad Su entrega al gimnasio Su profesionalismo Le ha dado el escalafón necesario Para disputarle la cabellera a Emilio Charles Y ahí viene, dispuesto a jugarse el todo por el todo En un encuentro cabellera contra cabellera Sin empate, sin indulto En caso de empate, los dos luchadores serán rapados Primera caída Así es, amigos de Televisa Deportes Así ha empezado esa lucha Mano a mano Exponiendo la cabellera Apolo Dantes Contra Emilio Charles Garduño Primera caída Leobardo Magalanserda Que nadie nos detenga Dice el refrán Señoras y señores Cuando estamos viendo a Apolo Dantes sucumbir Qué manera De dar emoción a esta gente reunida en la México Catedral Cómo ha respondido la gente Qué buena entrada Una felicitación a todos Todos los aficionados Que vinieron a abarrotar esta México Catedral Miguel Linares Así es, efectivamente Lucha superestelar Ahí está Shocker Ha llegado como second De Apolo Dantes Bueno, pues acciones aquí fuera del cuadrilátero Un Baby Richard Que como no queriendo la cosa Sujetando ahí Apolo Dantes El second El second de Emilio Charles Es Scorpio Junior Este cabezazo El hombre de la cabellera rubia Emilio Charles Ahí está Esta que es La fan número uno De Emilio Charles Junior Ahora precisamente Emilio Y esta es la fan Se llama Marcela Y viene apoyando Apolo Dantes En este duelo De poder a poder Cabellera contra Cabellera Un saludo muy grande A toda la afición De Cuautla Morelos Qué afición Señoras y señores Cuando estamos viendo Scorpio Junior El hijo del rey feo El codazo Por parte De este que es Emilio Emilio Charles Garduño En juego La famosa cabellera Esa cabellera que está evaluada En más de un millón de dólares Así es León Magdalán En una ocasión Aquí en la arena México Ante Javier el monarca cruz Tuvieron una lucha impresionante Y perdió Javier el monarca cruz Pero después Contra el Dandy Hubo una lucha De cabellera contra cabellera Y ambos luchadores Perdieron la cabellera Porque se empató En la tercera caída Así es Efectivamente Y bueno pues Ahí está Emilio Charles Ha dominado Esta caída Sorprendió Cuando llegaba Apolo Dantes Y bueno pues Ahí está El gesto fiero Y vean ustedes La mirada amenazante De Emilio Charles Sin embargo Un suple De lujo Y lo tiene Con las espaldas planas Apolo A Emilio Sorprendió Apolo Dantes A Emilio Charles Que clase de lance De 24 kilates Había dominado Toda la caída Emilio Una genialidad Un chispazo Y ahí está La fan Número 1 De Sorobantes Sí efectivamente Un extraordinario Suple Porque lo tomó De sorpresa Emilio estaba llevando Toda la lucha En la primera caída Pero lo sorprendió Leo Magadan Con un hermoso Suple A veces Ese tipo De genialidades De chispazos Suelen cambiar La historia De todos los deportes Apolo Dantes Contra la pared Tiene a su rival La gente se mete Con este hombre Y también La bella Anita Que ha resultado La tercera En discordia Hay que recordar Que Emilio Charles Tiene un gran conflicto Tiene un gran conflicto Con el shocker El hombre eléctrico Pistolero Sí efectivamente Y también recordando Que Emilio Charles Tiene Vámonos mejor Directamente A la magia De la reflexión Vean ustedes Vean ustedes Como lo sujeta Perfectamente Aprovecha El bueno Desequilibrio Contacto Y proyección Vean la punta De los pies De las botas De Apolo Dantes Bien plantadas Para que ya Emilio Charles No se pueda mover Pero vean La cara Del referee Baby Richard Como A la hora De contar Extraordinario Supleje Hermosísimo Es una belleza Un poema De lucha Y luego vean Ustedes Al referee Baby Richard Molesto Porque se lleva La primera caída Apolo Dantes Hay que tener Mucho cuidado Segunda caída Miguel Linares Y Rodrigo Bueno pues Aquí estamos Señoros y señores Amigos de Televisa Deportes En esta Segunda caída Y Rodrigo Carlos Siricia También con Dominio En esta caída Intermedia Viendo de ahí La boca A Apolo Dantes El hijo De Don Alfonso El cante Dantes El nieto De Alamescua Una gran Dinastía Luchífica También Y hay más Familiares Luchadores Este Javier Sí Cómo no Cómo Hay que recordar Al buen Alberto Muñoz Lo que fue Máscara Roja El indio Jerónimo Era Máscara Roja Y en fin Hasta El trailer Asesino Entra dentro De la familia Bueno pues Aquí está Ahora Emilio Y realmente Porque él es Un técnico Con toda la extinción De la palabra Bueno pues Aquí están Estos hombres Que han militado También dentro Del bando De los científicos Ahora Polo Dantes Que domina Ahora Con patadas Volcón Alba Las alturas Cuidado Sobre la tercera Con esta patada Sobre Emilio Charles Parece que se hunde Emilio Perdiendo Ahí algunos segundos Vemos esto Javier Unas patadas En cascada Impresionantes Bien hechas Porque le dan En el mentón Y se descontrola Emilio Charles Y ese es el tirabuzón León Efectivamente Pistolero Qué bonito Tirabuzón Está aplicando Y está entrando El hijo del rey Veo Apolo Dantes Se tambaleó El conteo Inminente Del referee Tres latinos Tres latinos Que la gente No celebra Vean la manera Como Emilio Charles Se yergue Y la bella Ana Aplaude Bueno pues Ahí está Artimañas De estos hombres Cómo es posible Que no se haya percatado La que está feliz Es Anita Y Marcela No lo puede creer Oh Un Scorpio Que se metió Y golpeó Apolo Dantes No se percató Baby Richard Que algo discutía Con el soccer Pero aquí estamos En la parte De la repetición Javier Gracias Miguel Hinares Con ese tirabuzón Del patrón Más bien Del profesor De Zacatecas El chaparrito De oro Tarzán López Entra Scorpio Y aquí El referee Se fue a distraerse Con el soccer Y aprovecha Emilio Charles Para ponerle El tirabuzón El toque de espalda Pero estaba Mermado Estaba completamente El toque de espalda Con la llave De la universal Yéndose Del tirabuzón A la universal Para el toque de espalda Se ha emparejado La competencia Y Leo Magadancerda Vámonos A la tercera Y última caída Al desenlace A la voz de Chachita Dos en guana Problem Mi querido pistolero Así es Chachita no es una carga Chachita no quiere ser una carga Pero esto lo debe ser Chachita no quiere ser una carga Ahí está Apolo Dantes Empuñando y golpeando El referee El referee Baby Richard quedó en medio Y parece que estorbó De alguna manera Emilio Charles empuja Apolo Dantes Cuidado Que cuente Baby Richard ¿Dónde está el referee? ¡Uf! No puede ser Andaba perdido Baby Richard Ahí parecía que se enfilaba El triunfo Apolo Dantes No, no puede ser Le reclaman A Baby Richard Ahora aprovecha Emilio para llevarse Apolo Dantes Y un golpe prohibido Vuelve a reclamar Apolo Dantes Y ahora lo sorprenden Con esta deseducadora Bueno pues Es duelo de Rudo Contra Rudo Alcanza a incorporar Antes de la tercera palmada Apolo Dantes Scorpio Junior Distrae aquí a Baby Richard Y bueno pues Ahí está La mirada Fiera Emilio Emilio Antebrazo Sacándolo por encima De la tercera Apolo Dantes En problemas Fuera del cuadro Y látero Ahí te lo dejo Lomar Aquí está Emilio Con la horqueta Abriendo prácticamente El tranco Y logrando Conectar con ese Cuerpo Celeste Se trajo una gaviota En el camino Un saludo a Guadalajara Un saludo a Mazatlán Un saludo a Querétaro Donde está Dulce Y esta bella Ana Vean nada más Como está echando Porras Y hasta que bufa Pistolero ya Así es León Magadán Pues la Balanza Está en medio Incluso Marcelo Está llorando Miguel Así es Ahora pues aquí Una especie de Cabernaria Estaba jalando Del cabello Emilio Le estaba llamando La atención Baby Richard Ahora me parece Perfecto El castigo Y algo está Indicando Baby Richard Bueno pues No hay que perder De vista tampoco Escobre Aquí está la cabernaria Del gran Rodolfo Galindo Emilio Parecía que se rendía Javier Lo que pasa Es que aquí Debe Emilio Gritar Me rindo Porque en las manos La boca está Al descubierto Y puede gritar Me rindo Por eso el referee Aparte Le está ayudando Efectivamente Esa llave También se llama La Paco Roa Station Que le aplica La Wendy Aquí Señoras y señores Apolo 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 Dantes Ahí le dio A Scorpio Un metiche Scorpio Junior Ahí lo deja En butaca De primera fila Vamos a la repetición Y vean ustedes Como Apolo Dantes Hace lo correcto Se quita Emilio Chávez Y le da El second Que es Scorpio Junior Y hasta la segunda Fila le fue a dar El golpe tan tremendo Miguel Bueno pues ahí que ha quedado Escorto, vemos a Marcela, esta chica que está apoyando a Apolo Dantes en este duelo de cabelleras, un Apolo Dantes que aplica a Croch, ahí sobre Emilio, el público le dice que no, en su gran mayoría están apoyando a Apolo Dantes en esta ocasión. Vamos a ver, la porra técnica de la coloria Tacuba dice que no, perdió segundos, Apolo lo piensa mejor y va por Emilio, otro Croch, insiste, elida a las alturas, Apolo Dantes, vamos a ver, indeciso se muestra ahora Apolo, ha dado ahí segundos que pueden ser determinantes, Emilio está de cara a las lámparas, algo le indica también Shocker que es su seco, vamos a ver, finalmente no, nos avienta, no se lanzó Apolo Dantes, recuerden que va en juego la cabellera, no hay empate, no hay indulto, en esta función saldrá uno pelón totalmente, mostrando así tal cual es su cabeza, La cabellera caerá sobre el tapiz, Emilio Charles va a ir a las alturas, la gente le dice que no lo haga, dispara pistolero. Así es, León Magadán, en caso de empate los dos luchadores serán rapados y de esta manera Apolo Dantes se aviva con esa experiencia para quitarse de esta manera a Emilio Charles, Miguel. Bueno pues esto lo aprovecha Apolo Dantes para llevárselo al toque de espaldas aquí, en atención a esto, no cuenta Baby Richard, ahora lo hace, muy lento el conteo de Baby Richard, Scorpio vuelve a hacer de las suyas, jalando ahí a Baby Richard. Bueno pues son tres contra uno, Scorpio, Emilio y por si fuera poco el referido Baby Richard, vamos a ver si puede ejecutar la tapatía del gran Rito Romero. Un Apolo Dantes, en una de sus llaves favoritas, vean ustedes, oh, vuelve a hacer de las suyas Baby Richard, no bardo. Apolo Dantes, esperando paciente, te dijo Miguel, que está haciendo de las suyas otra vez Baby Richard, vean nada más, esta es la Gori, no escuchaste verdad. No se oye de este lado, la Gori Special, y vean este puente griego que está preparando Apolo Dantes, que se convierte simple y sencillamente en un toque de espaldas. Apolo Dantes, Apolo Dantes parecía que lo tenía, el dramatismo vuelve a imperar, la nube gris, sobre este rombo de batalla de 6x6, la tormenta es ya inminente, Miguel Linares. Bueno pues son las damas, vean ustedes, el público al filo de la butaja, disfrutando, se ha metido de pleno en esta batalla estelar. Observen ustedes, público conocedor que se ha dado cita, en esta monumental Arena México. En la plancha, al toque de espaldas, y ahí avienta Emilio Apolo Dantes sobre Baby Richard, nada más falta que lo descalifique ahora, vamos a ver. Subió ya el florero Emilio, se lo estrella Apolo Dantes, oh, lo barbó. Pues vaya manera de estrellarle a Apolo Dantes la maceta, se la estrelló en la maceta. Como decimos, aquí en México, cuidado, resaltido, señoras y señores, gana Emilio Charles, de una manera que la gente no refleja tanto, sin poderes dañar, pero aquí está. Y realmente pues está muy molesta la gente, miren entonces a Marcela, Anita lógicamente está feliz. Ahora, shocker, Miguel Hinares va sobre Emilio Charles, es que sabe perfectamente que tomó el florero que le dio a la bella Anita, y de esta manera le rompió en la cabeza a Apolo Dantes y lo noqueó. Sí, además está sangrando de la cabeza Apolo Dantes. Bueno, pues le estrelló ahí la maceta. Emilio Charles a este hombre que es Apolo Dantes, estaba brindándose Apolo, acciones ilegales por parte de Scorpio, de Emilio. Y ven ustedes la que se ha armado fuera del cuadrilátero. Oh, qué batalla, señoras y señores. Ahí aparece la fan de Emilio que es Anita. Otra dama del público que se ha metido. Y bueno, los ánimos están encendidos en verdad, en este local, en esta borbental, Arena México, desde la antigua Terostitlam, para ustedes amigos, llevándoles este platillo de lujo, Javier. Así es, pues realmente Emilio Charles sigue conservando esa cabellera tan codiciada, que mucha gente quiere que lo rapen, pero realmente, Leo, estamos muy cerca, Leo Maganán, junto a los luchadores. Emilio, finalmente ganaste, pero mucha gente se dio cuenta de que fue trampa. Mira, y ese, ese ibas a ser tú, Joker. Ese ibas a ser tú, nomás que me tuviste miedo. Primero echaste, echaste por delante al Apolo, pero mira lo que le pasó. Pero sigues tú, sigues tú, ya te dije. Y este eras tú, este eras tú. Ganamos. Tú lo echaste, él se metió, él se metió por delante, ya viste lo que le pasó. Ya le gané, y ahora que lo peleen, que lo peleen porque ya gané. Pero ¿por qué ganarle de esa manera, Emilio? Estuvo bien, como de igual manera, le gané, le gané, le gané, le contaba dos, tres, le contó el referencia y hasta ahí se acabó. Y esta eras tú, ahí sigues. Tú sigues, tú sigues, Joker. Mira, Emilio, delante de todo este público, si dices que yo sigo, vamos a ponerle fecha. Ahorita tú y yo vamos a jugarlo, pero ya, vamos a firmar. Y si quieres una caída, ahorita, súbete, súbete, para que vean. ¿Qué dice el público de la México? A ver, Emilio, a ver, Emilio, ¿qué dices? ¿Qué dices al respecto? Ahorita también lo pelo a él, pues qué más, para que vean, que sí tengo pantalones. Pues vamos a ver, ¿de qué cuáles salen más correas? Joker, Emilio, ¿qué dice el público? No se oye. Regresamos al palco de Televisa. Bueno, pues, palo dado, ni Dios lo quita. Un apolo dantes que tendrá que ser esrafado. En este cuadrilátero de la Boromental, Arena México. Bueno, pues, vives y diretes, hay retos, vamos a escuchar. Emilio, aquí, ante todo este público, que se merece respeto, vamos a poner la firma, donde tú y yo nos juguemos las cabelleras. Y fíjate, que conmigo, con referee, sin referee, y sin tus achichicles, conmigo sí te vas a pelar los dientes. Bueno, pues, aquí está don Alfonso Peñalosa, salvajemente masculino en esta ocasión de a usted nada más, que traje nos está mostrando para rapar aquí a Polo Vantes, que como todo un profesional, pues está ahí pagando el costo de esta batalla. Acostó la cabellera, cayó como los grandes artimañas de estos rudos, de Scorpio, de Emilio, y por si fuera poco, el referee, Baby Richard. Y bueno, pues, lo que es cierto es que se ha llevado el aplauso de este público. Vemos aquí en primer término a Marcela. Sí, no puede ocultar la tristeza. Le ganaron a la mala, es lo cierto, a Polo Vantes, Javier. Sí, realmente le ganaron a la mala, y el señor Peñalosa, que tiene mucha experiencia, está cuidando la herida, ver si es donde tiene la mano, para evitar un problema más con la máquina. Aquí está Marcela, muy triste, pero realmente Apolo Vantes ha caído como los grandes. Con la cara al frente, con la cara hacia arriba, no perdió él, sino simplemente son las consecuencias de la lucha libre, y así es la lucha libre, Miguel Inés. Bueno, pues, la lucha libre de Locasures se convierte en un dramatismo puro. El púrpura del vital líquido tiñe la lona. Tiene ahí el cuerpo, el rostro de Apolo Vantes. Cayó como los grandes, ya lo ha dicho Javier Llanes. Y bueno, pues, se lleva el reconocimiento de este público conocedor renovado. Pues, señoras y señores, ya vieron ustedes los detalles de esta lucha que ha sido Cancina. Apolo Vantes, como todo un profesional, se ha arrapado. Y levanta la frente para que el sol les dé. Señoras y señores, esta es la postal.